Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Conmigo el experto en fútbol en nuestro país, don Naum Valladares. De inmediato, Honduras se enfrenta ante Brasil. Brasil ante Honduras. Posibilidades, Naum Gabriel. Buenos días. Bueno, buenos días. Hay que tomar en cuenta que Honduras ha llegado lo más alto en la historia de los Juegos Olímpicos. Nunca había estado tan cerca de una medalla. Pero hay que tomar en cuenta que enfrentamos a Brasil en su cancha, en Maracaná, ante más de 60 mil espectadores. Un ambiente que tiene en este momento en el partido de semifinal femenina contra Suecia. Y de seguro va a ser igual o mayor en el partido contra Honduras. Hay que recordar, Brasil hizo dos torneos mundiales en su país y no ganó ninguno de los dos. Ni en 1950 ni en 2014. Nunca ha ganado Juegos Olímpicos medalla de oro. Y por lo tanto va a ir con todo a cumplir ese sueño de estar en la final. De todas maneras, Honduras tiene que jugar con calma. Tiene que jugar en el sentido de que no tiene nada que perder. Si pierde mañana, pues todavía tendrá otra opción de medalla. El día sábado contra el perdedor del partido entre Alemania y Nigeria. Así que hay que tomar con tranquilidad las cosas. Yo creo que Brasil es amplio favorito, pero Honduras puede dar la sorpresa. Ahora, Nahum Gabriel, estamos jugando contra el equipo que es local. Tenemos el público, tenemos el clima, tenemos todo. En el deporte y en el fútbol, ¿qué significa esto? Bueno, es tradicional que en los Juegos Olímpicos los equipos que son locales acrecentan su número de medallas. Brasil ha comenzado un poco lento, pero ya está, como quien dice, sacando la cabeza. Ayer apenas ganó su segunda medalla de oro en una competencia que no se esperaba, como es el talto con Garrocha. Y es el pronosticado para ganar medalla de oro en fútbol, sobre todo en lo que es fútbol masculino. Por lo tanto, si vemos los pronósticos, todo está en contra de Honduras. La posibilidad de que Honduras gane es de uno por cada 24. ¿Por qué? Porque por el hecho de que Brasil tiene más historia, por el hecho de que Brasil es local. Todas estas situaciones que están ante lo que es la olla del Maracaná. Un lugar a la cual tal vez Honduras no está del todo acostumbrado. Pero también hay que recordar que las selecciones hondureñas se plantan y muchas veces dan la sorpresa donde menos se espera. O sea que yo siento que si Brasil gana, no va a ser por un marcador contundente. Va a ser una diferencia de uno o de dos goles. Y vea incluso el partido no se vaya a tiempo de estar. ¿Cómo debe de presentarse, cómo debe de plantearse la selección nacional de Honduras ante el local Brasil, Naún Gabriel? Yo creo que de una manera muy similar a como se planteó frente a Corea del Sur. Pero tratando de presionar más en el medio campo. Y esperando también que la actuación de una figura que ha sido clave, como lo es Luis Buva López, el arquero del Real España, se mantenga igual a lo que se le vio en los partidos contra las selecciones de Corea del Sur, Argentina y Portugal. De ganar Honduras mañana a Brasil, el próximo contrincante, posibilidades. Nos adelantamos a los hechos hablando, Naún Gabriel, de un gane de Honduras ante Brasil mañana. Bueno, un gane de Honduras ya coloca a Honduras con medalla. Y lo pone de oro o de plata. Lo pone a la disputa de la medalla de oro contra el ganador del partido entre Alemania y Nigeria. Pero cualquiera sea la medalla de Honduras, oro, plata y bronce, Honduras se convertirá en el cuarto país de Centroamérica en lograr oros en Juegos Olímpicos solamente detrás de Panamá, Costa Rica y Guatemala. En la historia de Juegos Olímpicos, ¿qué número de Juegos Olímpicos es el que estamos asistiendo ahorita? ¿Y cómo se ha visto las representaciones de Honduras hablando en general? Bueno, en general es el número 11 en la historia de Juegos Olímpicos. Hay que recordar que Honduras ha ido a todos los Juegos Olímpicos desde México 68 con la excepción de Múnich en 1972 y Moscú en 1980. En los demás deportes, pues las expectativas no han sido las esperadas en el sentido que nuestros atletas hoy, por ejemplo, Rolando Palacios no logró mejorar su tiempo. Quedó penúltimo en el hit eliminatorio. Quedan todavía dos competencias en lucha y en taekwondo, pero no hay duda que todo está centrado en la posibilidad de medalla en el fútbol. Gracias, Naum Gabriel Valladares, experto en deportes y en historia general en nuestro país. Cuando estábamos en el equipo de deporte nos despedíamos con ustedes, Rocío. Compañera, buenos días, adelante.